Con solo 8 años, una niña de apellido Rodríguez Ugalde perdió la vida la tarde de este domingo en el kilómetro 338 de la Ruta 2 sobre la Interamericana Sur, en un sector conocido como Barrio El Carmen de Abrojo en el Cantón de Corredores. Junto a la pequeña también falleció un hombre de 50 años quien fue identificado por las autoridades como Víctor Julio González. Los hechos se reportaron a las 6 con 10 minutos de la tarde del domingo, cuando a la central de emergencias ingresó una alerta reportando la colisión entre un vehículo liviano y una bicicleta. En esta última viajaban Rodríguez y González. Lo fuerte del impacto provocó que ambos fueran declarados como fallecidos en el lugar. El conductor del vehículo era un hombre de apellido Zúñiga quien fue sometido a la prueba de alcohol que resultó negativa. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades. En solo dos horas, tres personas perdieron la vida en accidentes cuando viajaban en bicicleta en la región sur del país. ¡Gracias!